Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, muy bien. Es que estaba pensando, es que la magia de verdad está en todas partes. Porque ahora que no estamos ni en abrazos y con las mascarillas, pero es que esto es magia también, ¿no? Esto es magia, sí. La piel de gallina. Realmente somos cada vez más conscientes que no existe espacio ni tiempo. Exacto. Cuando el amor es puro y es de verdad, se da, se da, sucede. Ocurre, sucede, sucede. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué alegría! Muy buenos días, Raquel. Me dejas contextualizar así rápidamente, presentarte, luego si hay que quitar o poner, tú me dices. Pues yo, lo que conozco de ti, que nos encontramos ya casi dos años en Madrid, en una formación de nuestro querido Luis Bueno. Sí. Pues bueno, lo que vi en ti inmediatamente es toda esa luz, esa sonrisa enorme y ese corazón con patas que eres. Y desde ahí, aunque no nos hemos vuelto a ver en persona, pues la conexión ha seguido, nos hemos seguido comunicando, queriendo desde la distancia, muchas veces incluso pensando una a la otra y ocurriendo, ¿no? Magia. La magia. Y bueno, pues comentar un poco tu camino profesional, que ya es muy conocido, pero decir que eres coach. Luego te preguntaré qué es para ti ser coach, Raquel, ¿cómo lo sientes? Muy buena pregunta. Sí, porque hay infinidad de modelos, ¿no? Y especializada en alta sensibilidad, el lugar en el que además estás y creo que yo también me voy a apuntar ahí. Y escritora, luego hablaremos también de tu libro, formadora y bueno, de mi parte decir que estoy aquí representando a mi bebé de proyectos de rasturias, que está apareciendo, estoy construyendo el centro de retiros y cursos de formación y por eso, pues estoy contactando con profesionales maravillosos como tú, que tenéis tanto que aportar y que compartís cada día, ¿no? Un placer. Así que gracias por estar aquí, Raquel. Es un auténtico placer compartir este ratito contigo y con toda tu gente, con toda tu tribu. Gracias. Pues te pregunto directamente, Raquel, ¿qué es para ti ser coach? Bueno, me voy a remontar un poquito, si te parece, Lola, a mi trayectoria profesional. Yo llego al mundo del coaching a través de una gran crisis personal. Yo creo que muchas de las personas que nos dedicamos en este momento a acompañar de la manera que sea, pues hemos llegado a muchos casos porque nosotros mismos hemos estado, como yo digo, en nuestros propios infiernos, ¿no? Y ha llegado un momento en el que nos hemos dado cuenta de esa necesidad que tenemos o que tuvimos en su día de ver en otras miradas y en otros corazones y en otras almas esperanza, luz, vida. Cuando en muchos casos, muchos de nosotros nos hemos sentido, como en mi caso, muy muerta en vida. Todo esto viene desde hace muchos años, hace ya 17 años, Lola, que nació mi primer hijo. 17 años que nació Daniel. Y bueno, pues Daniel nació con una malformación severa, era mi primer hijo, mi ilusión era ser madre y en tan solo seis días de vida, pues Daniel falleció por esa malformación tan grande que traía y a mí se me rompió el mundo, se me rompió la vida, se me apagaron las luces del alma y bueno, pues entré en una grandísima, grandísima depresión, como es de entender y de comprender ante la peor experiencia que creo que puede vivir un ser humano, ¿no? Que es perder a un hijo. Lo comparto, sin saberlo y siendo madre creo que es lo peor que podemos vivir, el dolor más extremo. Creo que todos, y encima quienes somos madres, padres, conectamos todavía más, ¿no? Con esa profundidad de la ausencia de tu pedazo de vida. Bueno, a raíz de ahí inició un camino a veces inconsciente, a veces por pura supervivencia Lola porque hay veces que ya sabes que los caminos, y todos hemos vivido experiencias en nuestras vidas que nos han hecho, nos han descolocado, pero esos caminos a veces los arrancas y los inicias sin ser muy consciente de lo que estás haciendo, pero porque lo necesita tu corazón porque si no, a veces te gustaría hasta apagarte, ¿no? Hay como una guía divina ahí, supongo que más. Hay una guía divina, Lola, y a veces es un puro instinto de supervivencia, ese reptiliano que todos tenemos de querer vivir, ¿no? Y bueno, ahí inició un camino muy de búsqueda, de introspección, pues básicamente para poder salir de mi infierno, para poder dar sentido o por lo menos intentar, ahora claro, 17 años después hago un ejercicio de reflexión mucho más profundo y soy capaz de ponerle unas palabras que obviamente al principio, bueno, ni siquiera era consciente que yo pudiera llegar a ser la mujer que soy hoy. Y en ese proceso de introspección, de viaje hacia adentro, de intentar dar sentido al dolor, pues bueno, ya si quieres hablamos por no, un poco más adelante, pero bueno, llegó un momento en mi vida en el que llegaron grandes sincronías y pues sí, milagros, milagros de la vida, Lola, que me di cuenta que era la llamada, la llamada de dejar mi profesión como ingeniera, yo soy ingeniera informática de sistemas, estuve 15 años trabajando en consultoras y de dejar mi profesión como jefa de proyectos para por fin conectar con el corazón y poner al servicio, ponerme al servicio desde todo mi viaje personal y de alguna manera sentía, Lola, que debía, no que debía, sino que deseaba, no lo vivía como una obligación ni mucho menos, sino que deseaba devolver al mundo pues todo lo que yo había aprendido en mi caminar, que de alguna manía había una voz, un llamado, una llamada que me decía, pues tu vida puede tener sentido y la de tu hijo también. Entonces llegué al mundo del coaching porque se cruzó en mi camino en ese momento y encontré que era una disciplina pues muy adecuada y muy buena para poder hacer ese ejercicio de acompañamiento. Y hago el coaching a mi manera. ¿Y eso cómo es? Pues es que no sabría ni explicártelo. Claro. Porque hay cosas que son tan difíciles de encontrar en palabras porque sé que no soy una coach ortodoxa que siga los parámetros que se aprenden en las escuelas. Y de hecho me pregunto si realmente soy una coach o qué soy, ¿no? Pero es verdad que a veces que le tenemos que poner un nombre a las cosas. Tenemos muchas etiquetas y así nos etiquetamos también, nos encasillamos. Sí, y a veces no desde el encasillar sino para poder un poco dar un significado o algo que a veces... Espera un segundito que voy a poner el cargador que me ha dado aviso y me he dado cuenta que está parado. ¿Vale? El móvil, el portátil. Listo. Y es en ese darme cuenta que no sé muy bien realmente cómo definiría lo que hago. Sí que te digo que para mí lo que hago, llamémoslo como sea, es ayudar a despertar a las almas. Entonces es un trabajo como muy espiritual. Claro, muy, muy interesante. Para los niños me he dado cuenta que sí, que es así. Bueno, yo escuchándote Raquel es que ya te había escuchado en otras conversaciones y charlas contar tu historia. Y bueno, tengo aquí además tu libro que iba a hablar de él más tarde, pero es que está aquí, ¿no? Leír cosas al alma. Ayer justamente lo estuve releyendo, lo compré cuando salió con mucha ilusión. Además ya la manera en la que llega, ya llegas tú con él, ¿no? Con ese cariño con el que lo envías, con esa dedicatoria manuscrita. Y bueno, es que además oírte contarlo, ¿no? Con esa temblanza, con esa serenidad, con esa emoción también, ¿no? Que a veces supongo que tienes que contener porque solo oírte ya... Bueno, te la dejo salir, Lola. Te la dejas salir. Lo como sea. Claro, todo ese amor y esa luz que das, te lo has dado a ti antes. Que creo que es algo fundamental, has aceptado tu experiencia, has aceptado el dolor. Porque en los duelos, supongo yo, por los que he vivido cercanos y también dolorosos, no de un hijo, pero sí de mi madre que se fue muy joven, de un cuñado que murió de manera muy trágica en el mar, muy joven también. A veces esa resistencia por la que hay que pasar, que es tan dolorosa, luego lleva de forma natural a una aceptación y al acogernos a nosotros y acoger esa experiencia. Y desde ahí nos damos y damos fuera. Porque si no nos damos y amamos y nos sonreímos y valoramos lo que somos, poco podemos hacer en el exterior, ¿no? Nuestras relaciones humanas. Y bueno, todo el amor que desprende también toda tu familia alrededor. A mí me conmovió enormemente ayer leer esta dedicatoria a tus padres, ¿no? Ese acurrucarte en la cama con tu madre durante tantos años, antes de ir al colegio, antes de trabajar, antes de... Es una belleza inmensa y me parece además tan honesto la manera que tienes de contarlo porque es casi como un diario, Raquel. O sea, es que no tienes pelos en la lengua, incluso los momentos donde contactas con tu oscuridad, con la rabia de que la felicidad en el otro te duela, aunque no quieras, pero que te ocurre, ¿no? O el ver un carrito de un bebé como el que tú querías o el... Es tan humano, está contada de manera tan honesta que es un regalo inmenso porque estás enseñando a través de tu experiencia que la luz está ahí para todos, ¿no? Y que pasamos esas tinieblas y luego nada más que lo cuentas en Baleares, claro, yo estoy en Ibiza, pues ese formentor, ese amanecer que te... bueno, por la belleza te inundó, ¿no? Y es bellísimo. Muchísimas gracias por haber sacado esto a la luz y compartirlo. Muchas gracias, Lola, por recibirlo con ese amor que te habita. O has dicho cosas muy, muy, muy... Muy de haberme leído muy profunda y muy bien, ¿no? Ese traspasar la vida. El corazón, sí. Tenía que ser verdad. Y te confieso que había pudor, era un desnudo muy integral, había pudor y había miedos. Pero tenía que ser verdad y tenía que ser verdad y tenía que mostrar las partes en las que no me siento especialmente orgullosa. Y ahora cuando me estaba recordando, de repente un escalofrío me da en todo el cuerpo, ya sabes que somos tan sensitivos, hoy es 11 de marzo. Hoy es 11 de marzo. Y yo hablo del 11 de marzo en mi libro. Sí, sí. Del atentado, ¿no? Del día del atentado. Cuando tú estabas en uno de los momentos más agudos. Sí, estaba en... Habían pasado 11 días de la muerte de Daniel, que murió el 29 de febrero. Y yo recuerdo ese día como una mujer sin emociones. Una mujer desconectada de la vida, que veía aquella atrocidad en mi propia ciudad, a 4 kilómetros o 3 kilómetros de mi casa. Y yo no sentía nada. Aparentemente no podía sentir, porque había todo ese velo, ¿no? Congelada. Congelada. Entonces, cuando puse en palabras eso, claro, con toda mi vida, mi trayectoria, mis experiencias actuales, era como una serie, era como una sensación de... ¡Qué vergüenza, ¿no? Mostrar esa oscuridad. Mostrarme incluso en palabras malsonantes, cuando estaba conectada con esa ira tan profunda y con esa negación y ese odio a todo lo que te roza. Entonces, para que la gente pudiera realmente verse reflejada en el dolor y no sentir vergüenza por vivir en la oscuridad, en esa oscuridad, sentía que debía ser así. Y bueno, de hecho, es que los dedos se movían solos en el teclado. Entonces, la historia era que ya existía. La sensación Lola que tenía era que yo solo me tenía que conectar, los dedos se movían solos, era increíble cómo fluía la historia y cómo la persona que me acompañaba en ese momento, Rubén, alucinaba. Me decía, pero ¿cómo es posible, Raquel? Has hecho, has utilizado, no sé qué, estructuras literarias. Eran totalmente inconscientes. Claro, de alguna forma somos, o de todas las formas, somos un instrumento a través del cual llega el mensaje, llega el amor, llega la luz. Yo lo tengo que ver. También seguro que está ahí como tu guía, transmitiendo, y a través del otro Dani también. Lo tengo que verísimo. Lola, siento que somos canal. Y conectados al canal es cuando realmente fluimos a la vida. Lo que pasa es que tenemos el canal lleno de pelusas. Entonces, tenemos muchos miedos, muchos juicios. El sistema tampoco nos lo pone fácil a veces. Pero cuando vamos y somos conscientes de que ese canal, cuando lo limpiamos y nos permitimos ser, hay un pedazo de Dios en cada uno de nosotros. Todos lo somos. ¿Por qué, Raquel, crees que insistimos muchas veces tanto en alimentar lo exterior y tener dormida la parte interna? ¿Por qué es tan fácil, aparentemente, en este mundo de tanta rapidez, de tantas cosas, de tanta información, el distraerte aquí y allí y olvidar esto? Que al final es el eje de todo, absolutamente. Por una parte, porque creo que nadie nos enseñó. Nadie nos enseñó a eso. Por otra parte, ¿sabes lo que creo, Lola? Lo primero que me vino a preguntarme. Que tenemos muchísimo miedo a nuestro poder. Lo que más miedo nos da es el infinito que somos. Entonces, como tienes tanto miedo a realmente manifestarte como eres, al final te pones una serie de capas, de corazas, para ocultar tu esencia. Porque cuando eres consciente de todo lo que habita en ti, el impulso te lleva a sacarlo a la luz. Es una fuerza infinita. Es una fuerza. Y entonces da tanto miedo brillar. Da tanto miedo mostrar ese brillo, que lejos de conectar con él y darnos cuenta que es desde ahí, desde donde podemos contribuir al mundo, hagas lo que hagas, no te tienes que dedicar a la ayuda ni a cosas relacionadas con la ayuda para poder ser y estar al servicio de los demás. Claro, es que hay infinitas maneras de estar al servicio de los demás. En cada acto de nuestra vida, en cada pensamiento. Nuestros pensamientos crean una realidad en nosotros y en los demás. Eso es. Entonces, si volvemos atrás a ese escenario de formentor, cuando te inundaste de esa belleza y la reconociste en ti, y en la vida, y creo que de alguna forma entendiste que la vida no nos castiga, que la vida es, que pasaste de ese por qué al por qué no. Unos minutos antes, tú estabas conduciendo en modo automático, seguías con ese ruido mental y de pronto tuviste esa experiencia. Y a partir de ahí, pues otra vida nueva comenzó. ¿Qué es lo que crees que ocurrió ahí? ¿Fue tu intención? ¿Fue tu decisión? ¿Tú estabas disponible para que eso ocurriera y ocurrió? ¿Y era el momento de que ocurriera? Me vas preguntando y es continuo los escalofríos que siento en el cuerpo. Es increíble. Pues, siento que sí que había, siento que sí que había unas ganas de vivir. Yo soy una persona con mucha vida, Lola, mucha vida. Y en ese momento me desdibujé. No recordaba quién era. Me olvidé de mí. Y es cierto que he sido siempre mucha vida, pero estaba muy conectada a muchísimos miedos. Primero por mi educación familiar, por el contexto, por bueno, 20.000 cosas, experiencias vitales de tus padres, que también los pobres hicieron las cosas lo mejor que supieron, pero también tuvieron vidas duras. Claro, entonces ese exceso de protección, que mis padres hacían conmigo, comentaba mucho de los miedos que yo tenía. Yo empecé a darme cuenta que había una vida que yo no estaba viendo. Que los sentidos estaban conectados con el ruido, con los juicios, y en ese instante, que es como conectarte con la belleza de la creación, en el fondo, porque en plena naturaleza, siendo una mujer con alta sensibilidad, aunque lo tuviera, como te digo, con muchas capas, por miedo a ser herida, o por miedo, porque tienes miedo a sentir, porque sentir te descoloca. Y es como en el sufrimiento. Y en ese instante, conectas con la creación, con la grandeza, con la vida, no lo sé, puede ser incluso a lo que pueden llamar como una especie de iluminación, de sensación de conectar con la divinidad, con la fuente, con la luz, pues tuve esa sensación. Evidentemente, cuando yo lo cuento, ahora con el tiempo, ahora ya le encuentro todo el contexto y lo puedo hacer un ejercicio de reflexión. En ese momento eran como pellizcos, como instantes, como bocanadas, de un poco de aire, de vida, cuando aún seguía muy muerta. Eran bocanadas de aire. Y entonces, en esas bocanadas de aire, darte cuenta que no eras consciente de la vida y que sí empiezas a ver que la muerte te está regalando vida. Esa paradoja. Pero es así. Claro. Que el aceptar la muerte nos hace valorar más la vida. Amarla. honrarla. Estar presentes en cada momento. Agradecerla. Eso culturalmente tampoco nos lo enseñan, Raquel, porque la muerte está denostada, está apartada como algo que queremos lo más lejano posible cuando en realidad, en la verdad más profunda es que nunca sabemos cuándo vamos a morir ni cómo. Ninguno de nosotros. Y si conectamos con eso desde la aceptación, es que estamos más vivos que nunca. Pero fíjate, ayer incluso el otro día estaba con mis alumnos que estábamos hablando de los apegos, de las cosas, bueno, pues un poco conectando con ese sufrimiento, el apego al sufrimiento que tenemos, que en el fondo nos han enseñado a pegarnos ahí. Y precisamente conectaba y les dije partícipes de mi experiencia dentro del duelo en cuanto al apego. Comparto con otros padres, madres que han perdido a sus hijos y a veces, Lola, nos da miedo soltarlos. Hay una identificación con ese sufrimiento y no sabemos quiénes somos sin él. No, claro. Primero eso. Y segundo, porque sientes que si sueltas el sufrimiento por la pérdida de tu hijo, no honras a tu hijo. Pero estás fallando de alguna forma, le estás olvidando. Le dejas de amar, le olvidas. Y es en ese soltar cuando lo vas a tener para siempre. Claro, claro. Qué bello, Raquel. Y es cuando honras, cuando honras a lo que hayas perdido, o sea, lo que sea, pues precisamente cuando te entregas a la vida. Claro. Con tu vida, honrando tu vida, conectándote a la vida. Es como honras a las personas que pierdes. Absolutamente de acuerdo. Y cualquier situación que nos ocurre. Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo cuando las personas inconscientemente dicen este año pasado queda para el olvido. No, es que también es algo a honrar que nos ha traído tanto aprendizaje. Muchísimo. Pero necesario y que tiene su lugar y su espacio y su sentido. Y por eso ha ocurrido. Entonces, ¿cómo podemos pasar al año siguiente sin honrar el anterior? Bueno, incluso cuando la gente tampoco quiere penetrar en el dolor. El dolor es inherente al ser humano. El dolor lo tenemos que experimentar. El sufrimiento está en todas las vidas humanas. Es verdad que hay experiencias más duras que otras, pero a todos nos tocan. A mí me gusta hacer una diferenciación entre el sufrimiento y el dolor. Lola, yo creo que el dolor es inherente como concepto en el ser humano y otra cosa es que nos apeguemos a él. Y entonces el sufrimiento en muchos casos se da porque, insisto, estamos en una cultura donde nos han enseñado a sufrir por todo. Porque como no nos queremos desapegar de nada, tú lo decías antes, ¿por qué estamos buscando fuera? Pues porque no nos han enseñado a cultivar dentro. Nosotros somos los principales proveedores de nuestro propio bienestar. Sin embargo, somos mendigos de amor. Vamos mendigando atenciones, cariño, amor, distracción. Distracción. ¿Y qué ocurre cuando hacemos eso? Pues nos desconectamos de nosotros y damos el poder a los demás en nuestra vida. Claro. Pierdes todo el poder cuando crees que tu pareja, tus hijos, tu trabajo, tu vecina del quinto te va a proveer de tu propia felicidad. Claro. O incluso tus bienes. ¿Cuántas personas han dicho lo tengo toda en la vida, pero no soy feliz? Claro. Pero nunca es tarde, Raquel. Yo supongo que en tu formación, ¿cuántas ediciones llevas de poderosa sensibilidad? Hoy empecé a siete. Bueno, ¿y qué ocurre ahí? Porque todas esas almas, cada una con su historia, ha de ser, bueno, supongo que cada momento y cada edición es única, porque cada ser humano es único. La verdad que es apasionante. Es, bueno, me siento tan bendecida, Lola. Es, siento una gratitud y un amor. No hace mucho terminábamos la sexta edición en una, en una medio gala que yo preparo, porque aunque estamos trabajando online, bueno, la gente que nos esté viendo estoy segura que se está emocionando con nuestra conversación, las emociones, como decíamos antes, afloran y se dan, y sientes a las personas, aunque las tengas al otro lado, las sientes tan cerca, tan en tu piel, se producen transformaciones, las personas cambian vidas, transforman vidas y sentir que tú eres un canal que les está facilitando ese viaje de su propio interior para que sean conscientes de lo que realmente son y se atrevan a hacer. Es que es un regalo. Es que no, no tengo a veces palabras para, para expresar el amor tan profundo que se vive, porque a veces incluso el cuerpo físico lo tarda en integrar, porque son emociones tan bellas, tan intensas, tan profundas y, y darte cuenta, ¿no? Como ese perfil de persona con una sensibilidad muy alta que siempre se ha visto inferior, débil, que incluso se ha desvivido tanto por los demás, que ha dejado de conectarse con sus necesidades porque si no eres un egoísta. cuando la gente empieza a darse cuenta que se llena de su propio amor o de autoamor que era una palabra que me enseñó Luis Bueno que me ha gustado mucho esa palabra. Me encanta. Autoamor. Cuando tú te llenas tus arcas de tu propio autoamor no tienes miedo de seguir dando amor porque no pierdes nada cuando lo das al revés. Es como que lo alimentas, ¿no? Sí, generas más. Un poco así los rasgos más característicos de la alta sensibilidad, Raquel, porque quizá muchas personas pues de pronto escuchándolo pueden ser desgastificadas. Pues la alta sensibilidad es un rasgo que descubre la doctora Leina Arón, una doctora en psicología clínica americana. Bueno, ella misma haciendo una terapia como paciente le dice a su terapeuta que es una mujer con una alta sensibilidad. A ella se la despiertan unas inquietudes afortunadamente para todos nosotros y empieza con su marido el doctor Arón a hacer una serie de investigaciones y estudios del cerebro de cómo se comporta el cerebro con una persona tiene una sensibilidad y emocionalidad mayor y efectivamente compara con personas que no tienen tanta intensidad emocional y ve que hay unas áreas en el cerebro que están relacionadas con las emociones el cerebro límbico donde la persona altamente sensible la persona paz que se reconoce así el nombre tiene un mayor riego sanguíneo es decir las lucecitas en las imágenes electromagnéticas se ven más por tanto procesa diferente sentimos diferente sentimos diferente entonces hay como cuatro rasgos que lo caracterizan fundamentalmente y es un procesamiento muy profundo de la información todo es muy intenso esto que te dicen todo te lo tomas a la telemenda todo te lo tomas a pecho pues efectivamente es que es así es que sientes con un amplificador muy profundo hay un procesamiento muy profundo de la información hay una alta emocionalidad para bien y para mal también con la alegría para todo tú eres un amplificador de emociones cuando estás feliz te sientes cuando saboreas un café lo sientes porque tu sistema neurosensorial es muy fino muy sutil por tanto igual puedes sobreactivarte y entrar en picos de ansiedad más fácilmente como igual puedes saborear instantes y momentos como quizá nadie lo pueda hacer porque esto no se aprende esto se es ¿hay algo relacionado? me viene ahora perdona que te corto un segundito con los sustos yo por ejemplo soy súper sensible a los sustos o sea en casa con las personas con las que vivo y pronto veo a alguien y no me lo espero y el corazón me sale en la ranta sí, sí es que además yo en películas de estar con la familia nadie se asusta el mismo susto varias veces y salto en la silla sí, sí es característico también entonces estamos hablando de personas con un procesamiento profundo de la información de la información alta emocionalidad y empatía una detección de sutilezas esto es un rasgo muy curioso porque esto es como hay una frase que decimos muchas veces las personas altamente sensibles y es ahí es que no sé por qué lo sé pero lo sé la instrucción como muy la instrucción sí y es porque nuestro cerebro está procesando muchos más inputs que en otra persona por tanto percibimos cosas que ni siquiera somos conscientes de que las estamos percibiendo entonces a veces en un simple ola de tu amiga en un whatsapp sabes que le ha pasado y dices que pero sí estás bien ah pero cómo te has dado cuenta no lo sabes pero lo has sentido y luego hay una sobreactivación y sobreestimulación muy alta y eso sí que es un tema que hay que cuidar muy mucho porque quienes vivimos con esta sensibilidad al tener un sistema más proclive a entrar en estrés tenemos que cuidarnos mucho entonces eso nuestra dificultad para poner límites porque queremos ser tan buenos y queremos dar tanto bien a los demás que nos olvidamos de nosotros mismos hay que trabajar mucho con estas personas eso la autoestima el autoamor la capacidad de marcar esos límites por amor propio no por siempre estar tratando a los demás hay que dejar de ver la sensibilidad una de mis conferencias es ser sensible no débil hay que dejar de asociar la sensibilidad con debilidad el sistema nos lo ha querido grabar totalmente la sensibilidad es una fortaleza cuando eres capaz es tu don el don de hecho en el libro de la doctora Leine es el don de la sensibilidad y esas serían un poco las características más bueno más frecuentes o las cuatro características que se dan en toda persona con alta sensibilidad ¿te ocurre a menudo que trabajas con personas que lo son y no lo saben y con al descubrirlo su vida cambia de hecho yo trabajaba con personas altamente sensibles yo también lo era y no lo sabía ni yo ni ellos al principio cuando empecé a dedicarme al mundo del coaching y yo decía bueno pues ha venido otra persona que se parecía a mí pues otra más pues mira que casualidad que vienen de la otra punta de Madrid pues anda que no habrá coaches desde Aravaca a Moratala donde yo estaba hay 35 kilómetros que se hacían pues no sé he tenido que ser yo cuando yo descubrí la alta sensibilidad fue como el efecto wow que yo digo y ya cuando me puse a mirar los expedientes digo claro este 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 y entonces el 90 y pico por ciento de las personas que yo atraía era un reflejo de lo que yo era es hereditario Raquel tus hijos lo son genético genético y hereditario sí si tienes alta sensibilidad es muy probable que tengas hijos con alta sensibilidad yo tengo hijos con alta sensibilidad o que tus padres por supuesto lo hayan sido rara de salta generación hay muchas veces que incluso me dicen ya pero es que mi padre o mi madre era yo así muchísimas veces la persona altamente sensible también de según que edades se ha vuelto ha pasado como del otro extremo del péndulo para precisamente no mostrarse débil porque en esa sociedad no se podía ser débil entonces han establecido unos mecanismos incluso a veces agresivos para no mostrarse por no saber gestionar eso claro y que pasa en el otro extremo Raquel esas personas porque la sensibilidad están todos entiendo que tiene grados pero están todos pero qué pasa con aquellas personas que por la información recibida por las experiencias viven con su corazón cerrado y que parece que no pues eso como que no sienten que no hay una empatía que no hay un parece que son un poco inaccesibles hay dureza eso también se puede destapar ¿no? a través de este trabajo de reconocimiento pues mira era curioso porque cuando cuando te digo casi el 90 y pico por ciento de personas que venían a verme eran personas que vivían con una sensibilidad sin saberlo empezaban a trabajar conmigo y de repente decía mira nada más entra por la puerta y decía pero es verdad que venían salpicados ingenieros que resonaban conmigo y eran el otro extremo entonces claro había un montón de profesionales mucho más pragmáticos que podían conectar con ellos en Madrid imagínate pero caían aquí y entonces empezaban a empezaba a hablarles con ellos de las emociones a lo mejor gente directiva en puestos de dirección en compañías venían vinieron varios he tenido varios clientes ahí incluso uno se traslaba desde Valladolid a verme a Madrid y era pragmático no lo siguiente un hombre súper súper racionalmente muy ingeniera que percibían ahí pues quizás les cambiaba el pulso era como y entonces desde abordar por supuesto claro yo también tengo una formación como ingeniera yo tengo una estructura muy lógica en mi cerebro que me ayuda muchísimo iba a su lenguaje pero lo abordaba desde la emoción entonces el aprendizaje para estas personas era increíble porque no estaban acostumbrados a mostrarse desde ese lugar entonces claro que se puede hacer un trabajo con las personas hay quienes tenemos más facilidad para hablar de emociones hay quienes quienes tienen menos pero es que todos somos emociones claro entonces cuando esas personas que a lo mejor en su propia manera de ser y sentir no es un lenguaje tan fluido y tan natural cuando se empiezan a dar ese permiso obviamente empiezan a darse cuenta que pasan cosas claro porque a veces esa rigidez les separa de los demás en este caso de estos directivos les separaba de sus grupos de personas y a lo mejor había un corazón infinito detrás que estaba en comprensión pero no lo verbalizaban ni no lo mostraban por tanto la persona que estaba trabajando con ellos lo veía un bloque de hielo ahí se descubre algo nuevo nosotros nos relacionamos con nosotros de una manera diferente más amable más abierta y por tanto el mundo recibe eso cuando cambia una pieza de un sistema cambia todo el sistema todos los sistemas donde esa pieza aparece cuando hay una persona una familia cambia toda la familia cambia todo el contexto de trabajo y dices pero como es posible a mi me ha pasado como es posible mi jefe era un oro de tal no sé qué no sé cuánto trabajar con esa persona y decir es que mi jefe ahora mismo no actúa igual claro porque tú has cambiado pero queremos que las personas cambien en función de lo que a nosotros nos interesa cuando el cambio empieza por nosotros pero también el otro ha de estar disponible para esa apertura a veces se producen cosas muy milagrosas Lola yo es que ahora cercano también te lo pregunto por eso porque yo creo muy así como tú en los milagros y en que el cambio está en nosotros pero yo por ejemplo tengo una persona con la que pues me tengo que relacionar en el contexto de la administración pública pero que está muy relacionada con mi proyecto y bueno pues es un poco así un corazón muy cerrado mucha desconfianza muy poca actitud colaborativa y yo estoy ahí picando piedra pero llega un momento en el que he tenido un poco de desesperanza Raquel porque digo es que creo que tiene que haber algo en el interior de la persona que demande un poco ese cambio porque al final es una decisión de uno mismo también nosotros elegimos con qué ojos miramos el mundo y cada uno responsable de cómo está en el mundo también nunca vas a sacar a nadie donde no quieres salir exacto pero sin embargo es verdad que bueno cuando me comentabas a mí me has llevado a una antigua jefa que yo tuve en el ministerio y bueno pues tuve mucho conflicto con esa persona a nivel emocional y al final el amor el amor pudo y se dieron cosas pero claro fue un trabajo mío personal y piensa que si esa persona aparece en tu vida para interactuar con ella es que algo te tiene que enseñar por supuesto yo también veo que toca botones claro algo algo porque siempre cualquier persona que nos mueve y nos genera inquietud es porque hay algo también en nosotros que debemos mirarnos y que nos está dando pistas y que afortunadamente nos inquieta claro que genera desesperanza enfado rabia y a veces frustración y es humano hablar de ello y sentirlo porque también a mí me gusta cuando trabajo con la gente Lola que no parezca que es como todo cenguay maravilloso no es que en el día a día pasamos por todas las emociones del mundo y nos debemos permitir el estar en rabia el estar enfadadas el estar frustradas ¿por qué? porque es que somos humanos estamos en una experiencia humana es algo muy cultural también el mundo de la apariencia la apariencia del equilibrio emocional la apariencia de parece que ahora todos tenemos que estar muy ocupados con la agenda muy llena la apariencia del estatus de la familia feliz pues eso hay mucho hacia afuera que es algo no dejan de terapéos no dejan de terapéos el estatus que es una losa porque en el fondo pues como te decía antes hay veces que puedo estar contando la experiencia de Daniel pues con calma y serenidad y otras veces pues me tengo que parar porque me brotan las lágrimas y porque ese día pues estoy a lo mejor más emocionada y que eso significa que sea una mujer un día fuerte y otro día débil no soy la mujer que soy pero simplemente me dejo sentir y me dejo sentir desde todas las emociones porque por muy trabajada que esté y por muy conectada es verdad tengo muchos mecanismos y herramientas para reencuadrarme y cuanto más entrenas Lola más fácil te reencuadras claro las emociones pasan más ligeramente o están menos tiempo pero siguen ocurriendo claro sí siguen ocurriendo porque somos humanos hombre a no ser que te metas a meditar 24 horas al día en un centro en un templo y nos hagas de ahí pero es que estamos claro y eso es para tu mundo pero en el día a día hay que correr para ella por los niños de la cole no quieren hacer los deberes suspenden y bueno pues la vida Raquel hablamos un poco de creatividad es que tenía muchas ganas de preguntarte porque además yo me asomé ahí al camino del artista que hayas iniciado también una andadura como guía de grupo en esta formación del libro de Julia Cameron y que es fascinante la verdad es que una de las cositas que te quería preguntar es pues igual que con la sensibilidad la creatividad está en todos aunque muchos no llegan a desarrollar o sea a darse cuenta no digo a desarrollarla sino a ponerla en acción digamos incluso a veces está puesta en acción y ni siquiera la asocian con creatividad que es asociante el trabajo de Julia Cameron llegó a mí pues justamente llegó a mí porque quería escribir a mi bebé y bueno pues estaba justamente fíjate la idea de escribir pellizcos que en su momento no se iba a llamar así se iba a llamar cartas a Daniel igual es que cartas a Daniel te tenía que escribir después entonces y estaba creando poderosa sensibilidad mi programa formativo para altamente sensibles y yo quería hacer algo diferente Lola yo había estado participando en un montón de formaciones y yo quería que fuera especial no que no fuera un curso no me gusta esa palabra yo quería crear una experiencia de hecho mis alumnos se visualizan viajando en un barco en poderosa todos vamos en un buque le ponemos nombre al buque ponemos banda sonora al buque adornamos las paredes del buque con imágenes nos sentamos luego en la sala todos a reunirnos y estamos visualizando una super mesa camilla es decir es una experiencia navegamos por los mares de la alta sensibilidad hay vídeos donde yo estoy en un montaje donde se escucha las olas del mar es decir yo quería algo como algo sensible que conectara todos los sentidos y que entrara porque cuando aprendes Lola cuando emocionas cuáles son los aprendizajes que se nos quedan grabados los que nos emocionan porque no sabemos una canción de cuando teníamos 14 años y no nos acordamos de los ríos de España pues porque realmente esa canción las oces a ese chico que te gustaba tatatata entonces es ahí entonces llega el camino y y para mí fue yo cada vez que profundizaba en las lecturas sentía que que era como si lo hubiera escrito yo o sea yo ya hablaba de palabras y de cosas yo ya había hablado del concepto de canal de ser canal de hecho yo le había escrito a Daniel unas cartas donde yo le pedí ayuda a escribir el libro porque yo le decía que me sentía un canal entonces me di cuenta yo no me consideraba una mujer creativa por supuesto como casi el 99% de la sociedad porque además solo asociar la creatividad a saber pintar y a saber escribir a saber tocar la guitarra no lo asocias a un concepto que es muchísimo más grande que todo eso es tu día a día es cómo te vistes cómo cuidas de tu familia si es que la tienes cómo cuidas de ti cómo cómo ves las cosas cómo ves la vida cómo buscas soluciones en tu día a día cómo cocinas cómo 20.000 cosas cómo cómo gestionas la relación con tu familia con tus amigos es decir el pensamiento creativo nos habita a todos es ese conectar con el niño y la niña interior que es algo que lo hemos olvidado nos hemos olvidado de jugar nos hemos olvidado de de la alegría que supone el empezar a jugar sin preguntarte cuáles son las reglas entonces para mí fue espectacular Lola y supe que un día lo guiaría lo tengo por aquí además no puedo este libro el camino de la artida mira y que pues que lo guías en grupo ahora también incluso a nivel individual también te estabas planteando hacer una sí puedo ahora estoy más enfocada a hacerlo a un grupo porque creo que el grupo ayuda tanto y aporta tanto la experiencia la experiencia que he vivido el verano pasado ha sido tan increíble que creo que es una experiencia para compartir grupos muy pequeños eso sí muy pequeños claro algo más íntimo para que sean muy íntimos sí pero se produce una alquimia es que es espectacular y bueno pues lo que pasa que ahora estoy planteando bueno realmente he de decir Lola ya lo compartí contigo tú fuiste es una de las que me empujó a que sí sí porque recuerdo que la idea estaba en mi cabeza ya te digo desde hace por lo menos tres años cuatro años va a ser bueno el año pasado cuando lo inicié o sea que llevaba tres años en mi cabeza pero bueno nunca nunca encontraba el momento no o no se daba y ahora sí que estoy en un momento de mi vida donde elijo muy bien lo que hago porque tengo muy claro cuáles son los valores que he de vivir en todo proyecto que inicio y es fundamental que sean proyectos creativos que sean proyectos que me diviertan y que me sigan y que sigan fomentando esa inquietud que yo tengo y ese despertar y esa conexión con la espiritualidad eso lo tengo clarísimo evolución y entonces entonces en ese momento terminaba Poderosa Quinto que no la quinta edición que fue justo en todo el confinamiento fue una edición espectacular y hablé contigo oye Raquel que yo te pregunté por Poderosa y te hablé un poco de mi proyecto y tú ahí me dijiste pues fíjate que pienso que te encantaría te iría muy bien el camino del artista y que tengo otras personas que también y ahí así fue y entonces me llegaste tú llegó Sonia que también cuando la conocimos en la forma entonces fue como no será que esto es una señal y que porque me hablabas de Poderosa y decía yo es que Lola no lo veo era en Poderosa me viene el camino veo la foto del camino bueno pues esas sincronías de la vida la estantería yo lo había leído hace años no lo había terminado hoy recuerdo que yo estaba pensando en ello y me dices cuando al día siguiente lo comparto con ti me dices es que anoche me he ido a buscar el libro y aún no lo había compartido contigo que fuiste a buscarlo o sea la energía te llevó a la búsqueda y yo estaba pensando en hablarte del libro ni siquiera sabía que lo conocías entonces fue bueno pues pura magia ¿no? como es la vida pura y además es que es un libro que se puede hacer en distintos momentos de la vida seguir el programa tantas veces como desees y cada vez sale algo diferente ¿no? manifestamos según nuestro momento pero esta vez que lo arranco ahora en abril estoy combinándolo con otras cosas que estoy haciendo voy a seguir la guía de las 12 semanas pero estoy muy conectada con un curso de milagros es decir va a estar bañado de todo esto otra cosa que nos une un curso de milagros también está muy presente un curso de amor un curso de milagros y ahora estoy haciendo un trabajo de arte ritual con un maestro que se llama Víctor Brosa entonces estoy haciendo un trabajo yo personal de arte ritual para ayudar a la reprogramación de nuestras creencias patrones a través del arte wow que interesante entonces quiero hacer o sea todo todas las sesiones que haga en este en este no sé cómo llamarle en este nuevo viaje hacia la creatividad y espiritualidad porque estoy ahora mismo definiendo incluso el nombre quiero que sea una combinación de todas estas cosas qué bonito lo estás haciendo en tuyo poniendo tu huella con todas las cosas que te nutren alta sensibilidad que estará presente porque es mi esencia espiritualidad y fíjate qué bonito fue porque son sincronías de la vida el año pasado una alumna me regaló la carta natal nunca había tenido como la inquietud de hacerlo y bueno pues una alumna astróloga humanista pues bueno estaba muy agradecida y por mi cumpleaños en junio me regaló la carta natal que también fue otra de las señales porque todo esto se creó en junio del año pasado y entonces me dice que había venido como líder espiritual a este mundo y que aparecía ella no sabía nada del camino del artista en ese momento y que yo era una artista conmovedora entonces me pareció tan bello que conecté todo esto y digo sí que había venido a sanar a través del arte acompañar a través de mis creaciones en la comunicación con la escritura bueno también empecé a pintar también parte del libro está ilustrado conmigo de pellizos las acuarelas de pellizos no las acuarelas no son de anica estoy pintando acuarelas ahora las acuarelas son de anica pero hay algunos otros dibujos en el libro que están con mi nombre y son míos sí y las piedras ¿no? que tú y las piedras de mi mar que esas son las tengo bueno este es mío este es el corazón precioso Raquel nos le dirías un poema para terminar algo que te inspire de pellizcos o de otra cosita que tengas por ahí como estamos improvisando no sé si tienes pellizcos tenía un par de poemas sí voy a ver cuáles yo mientras lo encuentras voy a leer algo muy cortito en tu libro tu gusto gracias se puede volver a reír a disfrutar a amar a pesar de los años a pesar de los daños a pesar de los daños precioso bueno la frase que más me identifica es la que aparece aquí en la contraportada de la muerte la que me regaló una vida eterna y este es mi sufrir mi dolor mis lágrimas negras mi cabeza rota mi corazón partido y bueno pues os voy a leer sí hubo un tiempo en que todo mi ser ardía en la hoguera de mis infiernos y la savia del alma en pena recorría todas mis venas miles de preguntas sin respuesta y mi corazón hecho añicos se sabía incapaz de remendar todos sus destrozos vagaba perdida en el bosque de las ánimas mientras la vida alrededor lucía ajena y despampanante maldecía mi suerte deseaba matar al tiempo escapar de mí misma y arrancarme de la piel tanto sufrimiento hubo un tiempo en que moría en vida cada amanecer muchas gracias Raquel me despido con toda mi gratitud con un abrazo enorme aunque sea virtual y espero que nos lo podamos dar pronto en persona así será gracias de alma y de corazón por este rato y por este peizco al alma muchísimas gracias hasta pronto salvo amor te quiero te quiero gracias 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 Gracias.